Yo creo que todo el equipo estábamos muy felices, celebramos el hecho de que tomó su primera convocatoria más que merecido y como siempre le deseamos todo el éxito a nuestra compañera, sabemos que le va a ir muy bien y sabemos que tiene un rato hacia adelante. Contrario como que el fútbol está, esto es lo que queremos, no importa que sea la afición contraria, no importa que sea afición de quien sea, el hecho de que haya mucha gente en el estadio es algo que emociona realmente y es un paso adelante para el fútbol femenil, entonces es más que bienvenido. Muy emocionada del equipo, muy bien, muy unido. ¿Qué significa este partido para la liga en general? Pues yo creo que lo que cada clásico, sabemos que es parte de la historia de la institución, de la ciudad y sabemos que para la afición es muy importante, entonces nosotros lo tomamos muy en serio y con mucha respuesta de vida. ¿Qué es difícil para ti? No precisamente una final, sabemos que es muy importante, como dije hace rato, es el clásico, es importante para nuestra región, para la contra, pero más que nada es un buen paso para entrar a la liga, un partido que va a ser muy renguido, muy difícil y pues va a ser un momento de crecimiento. Yo creo que muchos estadios a mí en lo personal me traen buenos y malos recuerdos, es como lo que dije hace rato, nos encanta que haya afición, la verdad llega un punto donde ya no importa de qué equipo sea, el punto es que el fútbol femenil sigue creciendo. Tienes que estar muy concentrada por muchos días a la vez, pero definitivamente es algo que sabemos manejar, al final somos atletas de alto rendimiento y pues sí es parte de eso. Alex, son varios partidos como ya mencionan y en uno de esos vienen Chivas y Tigres, dos de los partidos más duros del torneo, ¿cómo les ayuda esto a prepararse para la liguilla? Creo que fueron los mejores rivales con los que podamos cerrar, sabemos que son dos equipos de que están ahorita arriba en la tabla con nosotras, entonces es más que bienvenido a eso, cerrar con rivales muy fuertes que van muy bien y estar listos para la liguilla. ¿Has sido seis qué, perdón? Seis ceros, seis artes en cero. Yo creo que volvemos a lo mismo, sí es un partido, sí es un clásico, pero al final la semana, semana lo trabajamos igual, entonces seguir haciendo lo que sabemos hacer y nunca entramos a un partido con el objetivo de un arco en cero, entramos con el objetivo de qué es lo que tenemos que hacer durante los 90 minutos y a veces el arco en cero es una consecuencia de eso. Es el partido.